VIVEN DIGITAL Internet nos entrega una completa oferta de entretenimiento para todos, incluyendo a los papás de José. Veamos algunos. MÚSICA Gracias a páginas especializadas, podemos descubrir nuevos artistas, aprender un poco más sobre nuestros preferidos o incluso aprender a tocar algún instrumento. Literatura. Podemos tener acceso a cuentos, libros, resúmenes, reseñas y una larga cantidad de contenidos literarios que a veces nos es imposible encontrar de otra manera. JUEGOS Muchos tienen entre sus favoritas a las páginas de juegos, sitios que siempre tienen una nueva sorpresa para todos. CINE Y TELEVISIÓN Algunos son pagos y otros gratuitos, pero tenemos sitios en los que podemos ver las mejores películas y series de televisión y sin comerciales. Y si buscamos más, podremos sorprendernos con páginas de cocina, manualidades, trucos, diversión para niños, viajes, tecnología, deportes, noticias, todo lo que te puedas imaginar. De esta manera, más que preocuparse, los papás de José podrían acompañar a su hijo a descubrir todas las posibilidades que nos da Internet para jugar, aprender, divertirse o, en una sola palabra, entretener.